Recuerdo el 2011, estaba en segundo medio y tuve mucho tiempo libre, el cual mayoritariamente usé haciendo música. Es justo ahí cuando nace el nombre de Elegía al Atardecer, como una analogía a perder algo importante para uno. Casi como un intento de algo, sin muchas pretensiones, ni mucha motivación. Siempre en segundo plano o tercero. Fue recién después de tres años que decidí volverlo a algo concreto y serio, y comencé a escribir. Desde ese punto todo fue nuevo, mi manera de escribir cambió, las cosas que quería expresar también, y la idea de seguir solo ya estaba bastante añeja. Fueron cuatro años de componer, enseñar, grabar, borrar y volver a repetir, hasta que Pacífico por fin vio la luz. Siempre tuve la impresión de que la mayoría de los cantautores a veces son algo fríos con sus canciones, y se notaba. Yo no quería que eso pasara, y fue por eso que cada cosa que escribí siempre fue desde un sentimiento honesto. Cuando tuve rabia, escribí con rabia. Cuando tuve pena, lo escribía también, y así. Así solo uno sabe de qué manera interpretar sus canciones y conseguir que quien las escuche sienta tan bien tu adolecer o tu nostalgia. En parte es el objetivo que buscamos, comunicar, generar emociones y un vínculo con quien nos oiga. Gracias. 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 Gracias.